Iglesia amada He aquí que te hago una última llamada Pues te has olvidado que mi sangre por ti fue derramada Y hoy en día pegas y sigues como sin nada Oiglesia amada ¿Qué me pasó? Pues te has alejado del primer amor Antes cada tarde solía oír tu clamor Ahora estar en las redes para ti es mejor Y me causa dolor Tengo algunas cosas contra ti Y es que a nadie ya le hablas de mí Dices que me amas y yo me pregunto ¿Por qué no horas ni cinco minutos? Digo a mí me pase hablar contigo Tu padre habla con su hijo Pero si no me buscas no te puedo ayudar Si le dedicas más tiempo al celular Que a mi presencia Iglesia despierta Unos me predican por contiendas Otros me predican por los views Pero se han olvidado De negarse y de cargar su cruz Otros me predican por los views Otros me predican por los views Otros por dinero Pero fui buscando a uno Que me predique con amor sincero Iglesia amada Iglesia amada Iglesia amada Dices que solo me dio el corazón Y que no me importa tu vestimenta Pero yo digo en mi palabra Iglesia amada Que te vistas con pudor y modestia Dices que me alabas con cualquier música Y contaminas mis altares Pues yo digo en mi palabra Que me alabes con tus cantigos espirituales Iglesia amada Iglesia amada Iglesia amada Amados hermanos Cuando yo escribí esta canción No simplemente la escribí para que edifique a otros Sino para mi persona también Debido a que muchas veces uno se envuelve En los asuntos de la vida Y se olvida De la verdadera razón por la cual estamos aquí Y la verdadera razón por la cual estamos aquí Es acercarnos cada día más al Señor Y prepararnos para su venida Pues el arrebatamiento de la iglesia Está a las puertas Cristo ya está a las puertas Pues todas las señales que él dejó para su venida Ya todas se han cumplido Y es necesario que nosotros estemos preparados Para ese gran regreso de nuestro Señor Jesucristo Y es aquí donde nace esta canción No simplemente como digo te habla a ti Sino también me habla a mí Porque muchas veces nosotros nos desenfocamos En el camino Y el Señor quiere decirnos Iglesia despierta Dios te bendiga Dios te guarde Hacia adelante en el Señor ¡Gracias! ¡Gracias!